Y así con eso uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la humanidad Más de 180.000 personas reunidas aquí en el país del niño de la tierra Más alegría con todos los mexicanos, con todos los amigos que nos vienen a visitar en diferentes lugares Muy valioso, es un paseo y un niño ¿Cómo pasan años de salva mi niño? ¿Llegaba allá con esta travisión? 25 años Bastante gente guayaquileña de otros lados A mí no puede faltar la chicha aquí No puede faltar la chicha Y en fundas llevan eso Y en fundas, en botellas de chobo Más alegría tradicional y solo en estas épocas es la que uno puede disfrutar de esta bebida delicia Mis amigos nos encontramos en el parque de las flores Justamente en el término de la función En el santuario mariano En donde se efectuará ya la finalización del pase niño viajero con la santa misa Una devoción en donde reunió en esta ocasión más de 180 mil personas ¿Cumpliendo las tradiciones? Como todos los años con familia ¿Toda la familia viene? Sí, toda la familia